Hola amigos de Shana, el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos para ustedes el primer unboxing de un equipo Xiaomi. Así que acompáñame a verlo. Redmi Note 9 es un smartphone Android con pantalla Full HD de 6.53 pulgadas. Tal y como podemos ver en el empaque tenemos una foto del producto, el logo en la parte superior, en la parte de abajo los números de serie y en los laterales el nombre de este equipo, Redmi Note 9. Vamos a proceder a destaparlo. Nuestro Redmi Note 9 en color forest green viene con una protección de cartón encima. Esta protección además incluye una plumilla para extraer nuestra tarjeta SIM, un manual de instrucciones, nuestra garantía y un case de silicón para proteger nuestro Redmi Note 9. Que tal y como pueden ver a continuación, además de ser totalmente a la medida, es transparente por lo que siempre se va a lucir el color que nosotros hayamos elegido para este smartphone. En la carátula principal de nuestro Redmi Note 9 tenemos algunas especificaciones. Una cámara con inteligencia artificial de 48 megapíxeles, una batería de 5020 mAh, 6.53 pulgadas en una pantalla Full HD y un procesador Helio G85. Tiene una pantalla conocida como Dot Display, ya que cuenta con un pequeño agujero en la parte superior que da cabida a la cámara frontal y permite disfrutar de una relación aspecto 19.59 y una relación entre cuerpo y pantalla alrededor del 90%. En la parte trasera vamos a encontrar el módulo de cámaras con una cámara de 48 megapíxeles principal, unión a apertura de 1.8, una cámara secundaria de 8 megapíxeles ultra gran angular de apertura 2.2, un lente macro de 2 megapíxeles con apertura 2.4 y un lente de 2 megapíxeles con apertura 2.4 para dar una mayor profundidad. También tenemos el lector de huellas digitales. En la parte de abajo de nuestro terminal tenemos nuestra bocina, la entrada USB tipo C y una entrada 3.5 milímetros para conectar nuestros audífonos favoritos. En el lateral derecho tenemos los botones de volumen y encendido. Y en el lateral izquierdo tenemos la bandeja de Dual SIM y microSD. Incluye el cargador de carga rápida de Xiaomi, un cable USB tipo C. Como conclusiones de nuestro unboxing y primeras impresiones, les puedo decir que es un smartphone de gama media atractivo, está dentro del promedio y además de todo el diseño de atrás es muy bonito, la verdad es algo que le destaco y le felicito a Xiaomi, pero la textura hace que cuando pongas tus manos se marquen tus huellas digitales, entonces les recomiendo mucho utilizar el case de silicón. Algo que me gustó es que, bueno, el case es totalmente transparente, entonces permite que se siga viendo el color tan bonito de nuestro smartphone. La cámara a mí me parece algo muy atractivo, así que lo vamos a estar utilizando. Y les estaré compartiendo en redes sociales cuáles son los resultados de utilizar un Xiaomi Redmi Note 9 con una cámara de 48 megapíxeles, inteligencia artificial. Además, la cámara de selfies es de 13 megapíxeles y pues ya salimos compartiendo contenido creado con este celular. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides seguirme en redes sociales, suscribirte a este canal para enterarte sobre más lanzamientos y sobre todo ver el análisis que vamos a subir próximamente de nuestro Redmi Note 9.